En el marco de las acciones que lleva adelante el Programa Nacional de Prevención del HLV, estamos realizando aquí en la localidad de Aguas Blancas, al límite con la República de Bolivia, el monitoreo intensivo de HLV, el cual tiene mucha importancia por el trabajo articulado, que nos permite abarcar una mayor superficie, para esto contando con la presencia de monitoreadores o equipos de monitoreadores que pertenecen a la provincia de Salta, Jujuy, instituciones como el INTA, Afinoa, Inase, y sumado a nuestro equipo de monitoreadores del Centro Regional Nueva Norte, tenemos la presencia de un equipo de monitoreadores del Centro Regional Nueva Sur. Es importante destacar el trabajo articulado entre las instituciones, para evitar entre todos el ingreso del HLV en la región. Fundamentalmente, esta es una acción conjunta de la COPROSAVE de Salta-Jujuy, que reúne a instituciones como el INTA, SENASA, Gobierno de Salta, Gobierno de Jujuy, Inase y las universidades. El objetivo principal de esta acción es tener una real fotografía de la situación de la enfermedad de la zona, preocupante a nivel regional. Y desde la institución del ENASTE, estamos colaborando y articulando con distintas instituciones, colaborando en este monitorio intensivo. Estamos realizando en este momento el monitoreo de traspatio, en una finca, con el objetivo de tener un panorama más claro de lo que es el HLV en la zona. En la región Nueva Norte, estamos libres del HLV. La idea general de todo este tipo de monitoreo, fundamental es que unemos esfuerzos, recursos de todas las entidades que pertenecen, que están en el área cítricula, en base a ese, bueno, mantener este tipo de estatus, que no nos ingrese la bacteria a la región.